¿Qué es la isla de Lanzarote? También para analizar la actualidad en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias sabemos que estamos desde el 23 de diciembre con un gobierno en minoría, un gobierno débil, un gobierno frágil y que esto obliga al actual gobierno de Canarias, al señor Clavijo, a una búsqueda permanente de acuerdo y de consenso. Hoy mantuve un encuentro con el presidente de la gestora del Partido Socialista, José Miguel Fraga, y le he dicho lo mismo que llevo diciendo desde el principio de la legislatura. También le he dicho lo mismo que el Partido Popular lleva diciendo desde el principio de la legislatura. Que solo nos van a encontrar para hablar de los temas importantes de Canarias. Que vamos a encontrarnos si queremos hablar de cómo reducir las listas de espera sanitaria. Que vamos a hablar y nos vamos a encontrar si damos una respuesta a los más de 15.000 Canarios y Canarias que esperan por un reconocimiento en sus derechos de la dependencia. Que nos van a encontrar los unos y los otros si queremos hablar de cómo reactivar nuestra economía, remover obstáculos con la ley del suelo o cómo apuntalar las políticas sociales. Solamente ahí van a encontrar al Partido Popular. Que nadie vaya a buscar al Partido Popular en la confrontación, en el ruido o en el circo mediático. El Partido Popular va a seguir moviéndose en el mismo eje de coordenadas que lo lleva haciendo desde el inicio de la legislatura. Que es garantizando la estabilidad y defendiendo el interés general de Canarias. Y el interés general de Canarias es el interés de los ciudadanos de Canarias. Y ahí vamos a estar siempre y esa va a ser nuestra posición como la ha sido ayer, la hoy y la va a seguir siendo mañana. Mi posición y la posición del Partido Popular sobre la moción de censura es muy clara. La moción de censura se tiene que dar una serie de condiciones. Una, que reúna los apoyos oportunos. Dos, que haya un candidato o candidata alternativa. Y tres, que haya un programa de gobierno alternativo al actual. No parece muy razonable que los que hasta antes de ayer formaban parte del actual programa de gobierno en Canarias sean los que vayan a protagonizar o a liderar la moción de censura. Yo he dicho que el Partido Popular está para dar estabilidad. Está para hablar de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos. Y yo estoy convencido que esto no es un debate, moción de censura sí, moción de censura no. No es un debate ni tan siquiera de si entramos o no en el gobierno. El verdadero debate, y es donde el Partido Popular quiere centrar el debate en Canarias, es que vamos a hacer para dar respuesta a las inquietudes, a los problemas, a las preocupaciones de todos los ciudadanos. Yo respeto, como no podía ser de otra manera, la legítima aspiración de todas aquellas personas dentro de mi partido que quieran aspirar a la presidencia del Partido Popular de Canarias. Siempre que se produzca en la mejor contribución a generar debate, a aportar en positivo, a reforzar el proyecto del Partido Popular y a seguir creciendo. Y por tanto, mi máximo respeto a todos los candidatos o candidatas que se puedan presentar. Y a partir de aquí, lo único que me obsesiona hoy es lo que estoy haciendo y lo que llevo haciendo desde hace muchos años. Estar presente en cada isla, en cada comité, atendiendo a cada afiliado, a cada militante, a cada cargo público y a cada cargo orgánico. Esa va a ser mi preocupación y también con la puesta mirada o la mirada puesta en el próximo Congreso Nacional. Soy ponente de una de las ponencias y por tanto esa es mi única preocupación hoy también en el partido. Pensar en cómo reforzar nuestro partido a nivel nacional, de cómo hacer un partido más abierto, más atractivo, con un debate de ideas, que yo creo que eso enriquece a cualquier organización política y siempre desde la fortaleza de la unidad en torno a un liderazgo que es el de Mariano Rajoy. Yo en las críticas nunca voy a entrar. No me van a encontrar a mí en ese tipo de escenario. No estoy haciendo hoy en Lanzarote nada diferente de lo que no he hecho en tantas ocasiones. O es la primera vez que vengo como presidente o como secretario general de Lanzarote. O es la primera vez que acudo a la Isla del Hierro o a Tenerizo o a Gran Canaria. Es lo que llevo haciendo desde hace muchos años. Por tanto, solamente hay que tirar de Meroteca o coger mi agenda hace un mes, hace un año o hace dos años para saber que esa ha sido mi responsabilidad y mi dinámica de trabajo. A partir de ahí, yo voy a intentar contribuir a que este partido siga creciendo, sigamos ilusionando y sigamos teniendo una mejor y mayor implantación en toda Canaria. Mira, es un debate que no me he planteado. Esto le corresponderá a la presidenta y al órgano de dirección, a su comité ejecutivo, a su junta directiva. Yo voy a respetar cualquier pronunciamiento que se haga y a partir de aquí, en fin, aquí no solamente los órganos del partido, sino también los afiliados militantes tendrán mucho que decir.